Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Guerra, la dominicana más salvadoreña, y esto es Política Sin Filtro, ahora con un nuevo horario de martes a domingo a las 7 de la mañana, hora del Salvador, así que no te pierdas por nada el mejor programa de las mañanas, y como siempre, te invito a que te suscribas a mi canal, así me ayudas a llegar a mi meta de 200,000 suscriptores este año, y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te vives cada vez que subo un video, lo cual es a diario. También puedes interactuar mandándonos un video con tus opiniones y saludos al número de WhatsApp 310-350-4785, y así serás parte de este programa, porque recuerda que en Política Sin Filtro, tu opinión es lo más importante. Ahora sí, comencemos. Francia acaba de sumarse a El Salvador y apoya totalmente el trabajo realizado por el presidente Bukele. Para el gobierno francés decidió acabar con la delincuencia y la inseguridad. No hay nada mejor que adoptar los planes salvadoreños y cumplirlos a cabalidad, así como el presidente Bukele lo ha hecho, consiguiendo sobrepasar los resultados esperados, llegando a posicionar al país como uno de los mejores en toda América. Estos senadores también desacreditan las palabras vertidas por Gustavo Petro, asegurando que en El Salvador se están sometiendo a los criminales y no a gente inocente como el presidente colombiano lo está haciendo ver. Los franceses aseguran que el SECOR es uno de los proyectos que garantizan las condiciones necesarias para que los terroristas detenidos durante el régimen de excepción logren pagar por los delitos cometidos y estarán más que complacidos que esa misma estrategia fuera implementada en ese país europeo. Los colombianos no se quedan atrás y siguen dándole la espalda a Petro. Prueba de ello es que recientemente un grupo de congresistas del país sudamericano visitaron la capital salvadoreña para así realizar una atenta invitación al presidente Bukele para que sea partícipe de la cumbre de patriotas a realizarse este año y para conocer también de primera mano el excelente plan implementado para acabar con las pandillas y con ello poder llevarse más que la inquietud, pues la verdadera posibilidad de que Colombia se ha implementado un plan como el de se implementó en El Salvador, que logra acabar con las bandas criminales y carteles que por muchos años han causado luto a los colombianos. Y no cabe duda, señores, que El Salvador se ha convertido en el referente para muchos países del mundo que hasta incluso son capaces de hacer caso omiso a las decisiones equivocadas de sus presidentes para adoptar e implementar las del presidente salvadoreño. Hoy martes llegamos a San Salvador, vamos a estar acá toda la semana, venimos con dos objetivos en mente uno, entregarle al presidente Bukele la invitación para que nos acompañe en la cumbre de patriotas que realizamos todos los meses de octubre en la ciudad de Bogotá. Y también vinimos para conocer su plan de seguridad que ha sido muy exitoso aquí en El Salvador y de esa forma también llevarnos algunas propuestas para recuperar la seguridad de Colombia y sobre todo de Bogotá. Ahí les vamos a estar reportando, gracias. En otra noticia, Álvaro Méndez es el candidato presidencial idóneo para representar a los de nuestro tiempo. ¿Saben por qué, señores? Pues la respuesta nos la ha dado el vocero del pueblo en su programa Toda la Verdad, quien sin pelos en la lengua le dice sus cuantas verdades al vende tickets y quien ahora se le aplica de albañil. Este tipo hasta el día de hoy pues no ha encontrado un partido definido a quien se le arrime y por el contrario lo único que ha recibido es el rechazo porque todo el mundo sabe lo oportunista que es y que solo anda viendo a quien se baja. Walter Arajo también lo invita a que se inscriba a competir en las próximas elecciones y que se prepare para aceptar la triste realidad que le depara porque por más que él hable que forma parte de la solución para los problemas de los salvadoreños y ande de bocón asegurando que él le puede ganar al presidente Bukele, esto jamás pasará. Y es que yo no sé quién le dio paja que este pobre diablo puede llegar a ser presidente, es un pobre ignorante con trastorno de personalidad, un día dice que es constructor, otro día vende tickets, el otro de pilas cejas, otro día le sirve de ayudante en el camión de la basura al viejo Julio y por último le gusta vivir la vida alegre y dicen por ahí que hasta es imitador de Juanga en el Noah Noah. En fin, este tipo nos sirve más para agarrarlo de meme al igual que su marido el viejo Julio. Este Álvaro es el que ha logrado el beneplácito del partido Fraternidad Patriótica Salvadoreña porque Roy le iba a dar la membresía a este Álvaro, pero como no se lo quieren endosar porque no quiere afiliarse de un solo a vamos, él quedaría mejor en el partido de Johnny Wright en nuestro tiempo, digo por el género, el género de él y la personalidad de él con las cejitas de pilas y todo, cabe mejor con Andy Feiler y con Johnny Wright, ahí debería él de ir, pero él está luchando a toda costa por ser candidato a la presidencia de la República. Oígase bien lo que le voy a decir a usted, mi querido amigo, esa cosa no saca ni el 3%, si fuera toda la oposición unida, toda, ese tal individuo no llega, ese es lo que quiere porque dice la frase, yo por eso lo veo, para ser presidente se necesitan 10 millones de dólares, que yo no lo voy a poner, es lo primero que dice, pero que me los tienen que dar, son ladrones, ese es un ladronzuelo, es un ladrón, o sea, y bueno, ya lo habían hecho varios procesos en Estados Unidos, porque son difamadores, son un montón de cosas que dicen a cualquier nivel y a cualquier costa, o sea, hoy él se pone como constructor, staff de eventos, si lo que es un comerciante de los conjuntos musicales, de llevar a Marito Rivera y a Washington a un festival, Mario fue compañero mío desde chiquito en el colegio, en el Marista, en el Ico de San Miguel, lo conozco, estoy hablando con propiedad, les cobra, les quita sus 5 mil dólares, 7 mil dólares, por hacerles el contrato allá, esos son los eventos, staff manager, exitoso, por ir a hacer un festival que dice, yo le hago a la comunidad salvadoreña un festival, vende los puestos, consigue los patrocinios, cobra, y vende los puestos del espacio físico, donde va nuestra gente a vender las pupusitas, y le cobra a los artistas, y ahí se gana unos centavos, ese es el gran inteligente, es un vividor, vividor de la comunidad, es un charlatán, otro pobre bajero, ladronzuelos, que lo que ven es billete, ese ve billete, pero bueno, él dice, ahí busqué el chiche de ganarle, esa cosa, inscribite papá, le digo yo, inscribite, para que quede demostrado de una vez por todas, donde está todo. Y otra, que le ha tocado aguantar carga al ponerse en contra de los salvadoreños, es la Belloso, porque si ella sabía desde un principio que no iba a poder desempeñarse como una verdadera diputada a favor del pueblo, ¿por qué decidió postularse? Así que aguante, porque ella nunca dio el voto para proyectos que beneficiarían a los salvadoreños, ella y los demás esquineros solo sirven como piedra de tropiezo, y luego se quejan que la gente no los apoya, y cuando los ven en la calle, los insultan como resultado del mal desempeño que hacen en la asamblea, si ustedes como diputados no están para el pueblo, pues obvio, el pueblo jamás estará para ustedes. Buenos días, Francisco, entre más escuchamos a los del FMLN, menos les creemos. Si Bukele fuera dictador al estilo Ortega o Maduro, todos estos opositores estarían fuera del país y sin ser salvadoreños, o por lo menos estarían estrenándose en el SECOT, imagínense. Eso es violencia. No, y es el discurso de odio y de mentira que repite el gobierno. El FMLN nunca más al poder critican, y aquí hay dictadura cuando no lo hay, pero ustedes apoyan la dictadura de Nicaragua, Venezuela y Cuba, son hipócritas. Como diputada, la de la esquina, no los dejan hablar, mismas mujeres las, vende menos si lo queremos ver así, amenazas en redes sociales. A una bancada donde son tres mujeres y un hombre, los maltratan de una manera irrespetuosa y lo hacen ante cámaras, ante, bueno, ante cualquiera. La cacatúa Julia Evelyn asegura a los salvadoreños que el presidente Bukele los tiene cegados e ignoran todo lo oscuro que se esconde tras los proyectos del gobierno del presidente Bukele y que simplemente aplauden cualquier cosa con tal de ensalzar el trabajo que el presidente hace. Esta tipa también considera que los pocos pelones esquineros de la asamblea no dan abasto para poder ser una oposición convincente que haga tambalear las decisiones de la mayoría, que muchos de ellos pues no cuentan con la moral necesaria para poder criticar lo que se dice allí debido a que desde hace mucho tiempo atrás se vienen dando el colorón de ser corruptos, exceptuando según ella a la presidencia hable de vamos. Por eso es que hablamos de la refundación de los partidos porque ellos tienen que asumir que si la gente está, a ver, cuando la cuando te dicen es que esta gente boba votó por este señor, esta gente no piensa. No, momento. Yo creo que es suestima de la población. Imagínate el nivel de abandono que tenía esta población como para que. Mira, a ver si pero no 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 puedes explicar también toda digamos el comportamiento electoral a partir de que toda la gente que votó por 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 nuevas ideas y gana, perdón, gana, gana, por gana y por el presidente Bukele. De la siguiente elección por Bukele. Por Bukele y por nuevas ideas. No podemos decir que toda la gente era porque estaba abandonada. ¿Cómo se llama? Estaba abandonada su suerte o que si puede haber una gran parte, pero no puede generalizar eso. Hay otras motivaciones que están en el desencanto de los partidos políticos tradicionales. Este no sé. Quiero preguntarles a las dos. Quiero preguntarles a las dos. Aparte todo lo que han planteado, consideran que hay oposición en este país. No, 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 Es decir, nosotros tenemos nuestra concepción. Bueno, yo también, Julia, la concesión de lo que debería de ser, que es lo que debería de ser. Pero tenés 14 diputados en arena, tenés cuatro en el frente. Hay dos. pero no hacen. La única, y voy a decir esto claramente, la única persona que hace oposición política de calidad y con seriedad es Claudia Ortiz. Fuera de ella no hay diputados en arena. Incluso los demás, primero, tienen unas colas tan enormes que les pisen, ¿verdad? Tan grandes, que mejor deberían de quedarse callados, ¿verdad? Entonces, no pueden inclusive posicionarse sobre ciertos temas, porque ahí sí vale lo que a veces me dicen a mí, mis queridos troles, que un saludo, por cierto, si me están viendo, ya saben que siempre me acuerdo de ustedes. Por cierto, hablando de la excelsa, una vez más, así soy las suyas y no por entorpecer el excelente trabajo de la asamblea, sino por volver a dar un voto en contra para la asignación de fondos en beneficio a los salvadoreños. Según ella, ¿por qué no existe alguna institución o comisión que garantice de dónde proviene ni hacia dónde se dirige ese dinero? Ni de dónde vino ni hacia dónde va. Y aún así, los diputados oficialistas, por dispensa de trámite, apretaron el botón verde. A ver, eso no es cuidar el dinero de la gente. Eso es no interesarse por los fondos públicos. Y considero que como diputados tenemos la responsabilidad de hacer la contraloría necesaria y garantizarle a la gente la transparencia de en qué se va a ocupar el dinero de los impuestos. Por eso hay que cambiar la correlación de esta asamblea legislativa que no permite que existan esos controles, que exista esa transparencia y que usted pueda saber y pueda tener garantizado que el dinero no se lo van a robar, que no se va a ocupar en cosas para las cuales no está. Parece extraño que la Excel se llene la boca diciendo que cuenta con los estudios suficientes para haber llegado donde está hoy y no sepa que para llegar al proceso de votación en las plenarias, la petición tuvo que pasar por un estudio por parte de la comisión asignada y que a cada diputado, independientemente del partido que sea, se le pase una copia para que lo lean y conozcan de qué trata para que después tomen la decisión de votar a favor o en contra. Para que hoy venga y diga que su voto en contra se debe por el total desconocimiento de lo que se busca aprobar. Pero, ¿qué se puede esperar de esta tipa si ni siquiera le gusta tomarse el tiempo para leer los informes cuando se los pasan? Volviendo al tema de la Julia Evelyn, esta afirma que el ataque de las pandillas continúa acechando a todos los salvadoreños y sobre todo a las personas más vulnerables, quienes están siendo acosados e intimidados por la nueva pandilla salvadoreña conformada por los agentes de seguridad, sean estos policías o miembros de la Fuerza Armada, quien según esta mujer, el gobierno del presidente Bukele les ha concedido el derecho de ejercer la fuerza para someter y extorsionar al pueblo salvadoreño y hacer que los complazcan en todo lo que se les diga. Erradicar para prevenir esa violencia que no se logra con patrullajes en las calles, consacando al ejército y las tanquetas en las calles de las colonias, porque lamentablemente son miembros de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada los que en este momento a raíz del estado de excepción están ejerciendo violencia contra las niñas y adolescentes y algunas mujeres en muchas comunidades, es decir, donde las acosan y donde casi que las están extorsionando de que si ustedes no quieren tener problemas con el régimen de excepción, pues como que cedan a sus avances. Esta mujer no está para nada conforme por las críticas que ha recibido debido a la cantidad de declaraciones ridículas que por lo general dice y solicita el Tribunal Supremo Electoral para que se ponga de acuerdo con las instituciones pertinentes y a como de lugar sancione a todas aquellas cuentas y youtubers que la atacan y además solicita al tribunal que haga valer las leyes y sancione a todo aquel político que realice campaña adelantada insinuando que uno de esos debe ser el partido Nuevas Ideas. Es un descrédito, es toda una crítica pero destructiva contra las mujeres y yo aquí, no sé, yo haría un llamado también al Tribunal Supremo Electoral para que cumpla toda esa serie de protocolos que en el pasado, yo creo que también en el presente, mantiene con el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, con el IDEMO y con los partidos políticos para prevenir y sancionar, pero sancionar duramente a todas las expresiones de violencia política contra las mujeres y que incluya especialmente a aquellos youtubers o aquellos haters o aquellos odiadores en redes sociales que han hecho como un modo de vida, una manera de vivir, de ganarse la vida, ofender y lanzar odio contra las mujeres, especialmente las mujeres que participan en política. Nos estamos acercando a pasos agigantados a una campaña electoral que muchos ya comenzaron, aunque el Tribunal Supremo Electoral todavía no ha dado la bandera de salida, pero ya hay un partido que ya está en plena campaña electoral, pero entonces nos estamos acercando a una campaña electoral para las elecciones del 2024. Al esquizofrénico de Fortín Magaña le pegó con todo el pastillero que le tocaba tragarse para que no se le subieran los ánimos, solo que por lo visto le sucedió todo lo contrario o las que se tomó ya estaban vencidas y lo dispararon aún más. La cosa es que no pudo contener sus lapsos de esquizofrenia y arremetió con todo en contra del presidente Bukele. Al parecer estos opositores están resignando a aceptar su derrota y no tienen otra cosa que hacer que insultar y crear calumnias en contra de aquellos que nuevamente serán cargo de gobernar al país. Los bukelistas no son gente pensante, ni son gente lógica, ni son gente inteligente, empezando por su líder que es un verdadero psicópata. Lo que pasa es que es un matón que se hace rodear de guardias y de personas fuertemente armadas que impiden que nadie se le acerque, porque es un cobarde dentro de otras cosas. Bukele es eso, un cobarde, un cobarde que no es capaz de dar la cara nunca de frente, que no es capaz de poner el pecho y de decir en lo que él cree. Un hombrecito insignificante que es capaz de mandar a matar o de mandar a hacer cualquier cosa por eso es que tiene que meter cada vez más miedo, para que nadie se le enfrente, para que no haya nadie que compita por unas elecciones que todos sabemos van a ser fraudulentas desde el momento en que Bukele quiere participar en esas elecciones. Pero resulta que Bukele hizo pacto con las pandillas y eso, señores, no lo podemos olvidar. Bukele pactó con las pandillas. A pesar de que muchas de estas personas son pagadas para insultar y que reciben un salario para servir de mampara hacia el bukelismo, francamente eso demuestra el problema del fanatismo que rodea al bukelismo. Es una secta, en una secta el líder se convierte en una especie de dios y eso es lo que es Bukele para los seguidores de ese sátrapa. Una especie de dios con D minúscula que hace y dice cosas terribles. El bukelismo se ha caracterizado por destruir lo que otros construyeron. Tratar de cobarde insignificante a quien hoy los tiene revolcándose en el suelo de cólera y sufrimiento. Como que para nada pegan las palabras de este loco. Ya hace rato le vengo diciendo que le baje al consumo de las cositas raras que ingiere. Ya las pocas neuronas que les quedan pues están a punto de evaporarse. Aparte el efecto Álvaro Méndez se le nota cada vez más. Ya ven que juntarse con la basura se les pega la peste y este loco cada vez apesta más. Y ya que tomamos el tema de estos cobardes que dicen que el gobierno los está persiguiendo. El diputado Guillermo Gallego reafirma que todo eso no se trata de una persecución política. Sino de la persecución de delincuentes a quienes se les ha encontrado fuertes indicios de que alguna ratada que cometieron. También se refirió al caso de que la oposición tanto lo incrimina. Diciendo que no se le encontró prueba alguna para culparlo. Y que gracias a eso se encuentra tranquilo ante la justicia pues trabajando desde la asamblea para los salvadoreños. Mira y voy a poner un ejemplo. Tanto el presidente Bukele como mi persona. Sí, sí. Tuvimos que enfrentar los procesos de probidad por enriquecimiento ilícito en la anterior corte suprema de justicia. Era todavía más. Ah no, a mí me llevaba un odio, Sidney Blanco, que eran gente que Arena había puesto, el otro doctor Florentín, el Rodolfo González y el otro. Y hicimos un esfuerzo. Y pongo al presidente porque también el presidente al final, la misma corte suprema de justicia como en mi caso, declaró que no teníamos ningún enriquecimiento en nuestro patrimonio. Esto no es persecución política. Es políticos que cometieron algún delito por el cual tienen que responder. Independientemente que lo hayan hecho o no lo hayan hecho, será la justicia la que determine. Pero en los primeros hallazgos se ha determinado que hay indicios. ¿Verdad? Y como vuelvo a decir, esto nos pasó a nosotros en momentos duros. La verdad que es una situación bien dura, pero afortunadamente nosotros logramos desvirtuar todo el hallazgo que se había hecho con mucho dolor en ese momento. O sea que sí, en la sala anterior donde figuraban Florentín Meléndez, Rodolfo González, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y todos ellos. Había, creo usted, una intención de... Al estilo salvadoreño, a quien ya le tronó la cuareta es el salvadoreño agringado y prófugo de la justicia, Roy García. A quien hace poco se le abrió un expediente en la Fiscalía para que este corrupto sea procesado. Cosa que pasó del papel a la acción porque está a punto de entrar su caso a juicio para que pague por el delito de cohecho activo. En términos comunes, por soborno a dos diputados de nuevas ideas a los que al conocerse el hecho fueron expulsados del partido. De los cuales uno de ellos ya ha sido condenado. Y luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República, el juzgado primero de instrucción de San Salvador dictó que Roy García, acusado de soborno, enfrente a juicio por ofrecer dádivas a dos exdiputados de la Asamblea Legislativa. En un inicio la señora juzgadora nos brindó sus motivos y su razonamiento por los cuales consideraba pertinente trascender la etapa de juicio. En el caso del señor Rogelio García, de igual manera nos expresó cuáles eran los motivos por los cuales nos admitía la prueba que ha sido ofertada dentro del dictamen de acusación. Y obviamente dio pauta para que las partes interpusieran recursos en caso que consideraran pertinente. Fue así como también la defensa planteó un recurso de revocatoria y también pidió una nulidad absoluta al final de la audiencia. Las cuales de igual manera fueron descartadas por parte de la juzgadora, quien atendió a los criterios versados por parte de la representación fiscal, dándonos la razón sobre la imputación, la calificación jurídica y de igual manera la participación del señor Rogelio García en los hechos que se le están imputando. La representación fiscal le atribuye al señor Rogelio García a la comisión del delito de cohecho activo, ya que tal como se escuchó en una publicación realizada por el partido Nuevas Ideas en su cuenta de Twitter, se sube un audio en donde el señor Rogelio García le ofrece a diputados de la, en aquel momento de Nuevas Ideas, los señores José Hilo Fio García y Gerardo Balmore Aguilar Soriano, ciertas dádivas para que ellos incumplan su deber, como era el de votar dentro de la Asamblea Legislativa de forma independiente. Y es ahí donde representación fiscal, a través de la prueba pertinente, logró acreditar la participación del señor Rogelio García en la comisión de los hechos que he mencionado. En los próximos días, pues este prófugo será llevado a juicio en calidad de ausente, porque no creo que los tenga bien puestos para dar la cara y enfrentar la justicia salvadoreña físicamente. Y la fiscalía espera que con las pruebas que cuenta, pues sean suficientes para pedir la cabeza a este corrupto, para que pague tras las rejas por el delito cometido. Y ojalá que esto sea muy pero muy pronto y termine haciéndole compañía al exdiputado que, debido a sus malas acciones, Roy convirtió en un corrupto más. En otro tema, Don Dago nos lanza uno de sus análisis críticos sobre la reciente alerta emitida por el gobierno de Biden, en donde se habla una ensarta de mentiras con tal de meterle miedo a las personas que pretenden viajar a El Salvador. Y él a su estilo recomienda a este gobierno que no ande demitido ni que salude con sombrero ajeno, porque hacen creer a nivel internacional que ellos son los únicos que cuentan con uno de los mejores sistemas de seguridad. Cuando por todos es sabido que, lastimosamente, Estados Unidos hoy por hoy se ha convertido en el epicentro de las pandillas y El Salvador ha quedado casi limpio de todos esos terroristas. Toda sociedad decadente como la estadounidense debe adecuarse a las condiciones materiales concretas por las que ese imperio está atravesando. Y nuestro país lo que está haciendo es adecuando su política interna y externa a las variantes que hay en el planeta. Eso estamos haciendo. Los gringos deben entender eso. Ojalá que lo entiendan. ¿Habrá una intencionalidad de esta alerta? Por supuesto, porque se trata de decisiones políticas. Y en el centro está el afán, que es legítimo, por cierto, de presentar a la sociedad estadounidense como la más segura y el resto de sociedades como las inseguras. Y ese es el afán político siempre. Pero hoy la vida está demostrando que es al contrario. La sociedad estadounidense es cada vez menos segura y más insegura. Y sociedades como la salvadoreña cada vez es más segura y menos insegura. Así lo dice todo el mundo. Todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo no me estoy refiriendo solo a los Estados Unidos. Que no es el mundo, ¿verdad? ¿Cómo ve ahora la seguridad? Ya los primeros trasladados se acercó. ¿Cómo continúa el régimen de sección? Ah, bueno. La seguridad no tiene que ver con las cárceles. Si no tiene que ver con una serie de condiciones materiales por los que la vida de las personas transcurre y discurre. En ese ambiente hay condiciones para que la economía suba. Para que la gente viva su vida cotidiana con confort y comodidad. Para que la gente recupere los parques, las avenidas, los centros educativos y culturales. Esa es la seguridad. No es exactamente el aumento del poder del Estado. Sino del aumento del poder de las comunidades. En este momento El Salvador es un país mucho más seguro que los Estados Unidos. Quien reaparece nuevamente entre los muertos es el pi de favores de Paul Monroy. Quien después de la avergonzada que le dieron al no poder inscribir su partido de I de incompetentes. Debido a que nadie le hizo vela. Así como también terminó dando lástima al no haber lanzado su candidato presidencial. Después de que dijo por allá por diciembre que lo haría. Pues hoy reaparece picándose la de estadista. O como una especie de adivino de la oposición. Prediciendo un futuro nada esperanzador para los diputados y alcaldes de nuevas ideas. Ya que ellos como oposición arrasarán con esos puestos. Cosa seria este Paul Monroy. Porque hoy hasta alucinando anda. Le saldría mejor mantenerse con la boca cerrada. Y no vaya a ser que esta vez termine quedando en vergüenza una vez más. Y le toque regresar nuevamente a su cueva donde le convendría estar. La asamblea la va a perder. Ahí no hay ciego. Ellos dicen que no pero es paja. Donde la asamblea y las alcaldías. Nueva ciudad no va a tener ya la mayoría. Eso ya está completamente claro. Te lo dice alguien que domingo a domingo anda en el territorio. Anda en cantones. Anda en cacerillos. Anda hablando con adescos. Con sindicatos. Y andamos donde ni el diablo llega. Ahí vamos nosotros. Que realmente la gente que va a votar. El de la ciudad. El que opina. El que debate. El que critica. El que te maltrata. El que dice. Y a la hora de ir a votar. Ni a votar va. Nosotros vamos donde la gente que sí. La que se prende en el camión. Y a las cinco de la mañana va a hacer cola para ir a votar. Si no es una cosa es otra. La cosa es que de algo se tienen que agarrar los disque opositores. Pues aunque no lo crean. La cubana de Cristo Sal aprovechó la conmemoración del Día de la Mujer para culpar nuevamente hasta del aire que se respira al presidente Nayibukele. Asegurando que el actual gobierno ha creado políticas que restringen la participación de las mujeres en todos los aspectos. Y que por culpa del régimen de excepción muchas mujeres salvadoreñas se han visto emproblemadas. Hablando económicamente al ser la cabeza de la familia por tener a su angelito encerrado. El capital político que tenía el presidente de la república podía haber hecho mucho en función de los derechos de las mujeres. Sin embargo lo que hemos advertido durante estos últimos años es un deterioro de la participación de las mujeres justamente a partir de los ataques y la violencia política existente. Las mujeres resistimos, luchamos, nos unimos y yo creo que en este sentido la institucionalidad tendría que acompañar todas las vulneraciones que las mujeres sufren. Actualmente las mujeres son las que están resistiendo los embates por ejemplo del régimen de excepción cuando a sus familiares inocentes los capturan. Son quienes asumen la carga económica pero además son quienes asumen la defensa de los derechos. Hasta aquí el programa de hoy, nos vemos mañana en un próximo video. Si te gustó mi programa te invito a que me ayudes a llegar a mi meta de 200 mil suscriptores este año. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video. También quiero agradecer a todas las personas que colaboran al crecimiento de esta producción donándonos con el botón súper gracias. Y para noticias internacionales sigue mi otro canal en YouTube Política Sin Filtro Internacional. Y quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que me mandaron un saludo a través de un video al número de WhatsApp 310-350-4785. Y si quieres que tus saludos salga en el próximo programa envía un video al mismo número. Bueno mi gente estoy haciendo este video porque yo veo que Biden está cabrón criticando mucho a Nayib Bukele y todo el mundo criticando a Nayib Bukele por lo que está haciendo en El Salvador. Que si los derechos civiles, que si violando los derechos civiles y criticando mano. No veo que los derechos civiles estén hablando por Puerto Rico, abogando por Puerto Rico. Que la gente le están robando los cajos, matando a la gente en las calles, matando a inocentes. Los partidos políticos robándose todo el dinero, gente todavía con tordos de FEMA desde hace 4 y 5 años. Y los políticos robándose los chavos y cumpliendo 3 y 6 meses y 6 meses de cárcel. La luz por las nubes. La comida por las nubes. Haciendo a la gente más pobre, hermano, cada día más pobre. Vamos a llegar a los como Venezuela, como Cuba. Ya vinieron y quebraron el país, lo tienen en quiebra, mano. Se han robado hasta los clavos de la cruz. ¿Cuántos meses le dan? Salen los políticos pillos, hacen 4 acuerdos con los federales y cumplan 3 y 4 meses de cárcel. Y los chavos perdidos, hermano. Y la gente pagando 300, 400 pesos de luz, 2.000, 3.000 pesos de luz. ¿Y dónde están los derechos humanos? Abogando por los ciudadanos buenos de Puerto Rico. No veo ninguno, hermano. La gente pasando hambre, miseria, hermano, que ya no pueden casi ni vivir. Ah, no, ahí no hay derechos civiles. Se jovan todos los cajos. Se compra un cajito con miles de sacrificios. Se los jovan. No hay derechos civiles. No han invertido en policía. No han invertido en educación. Los policías cobrando una miseria. Ya la gente no quiere hacer ni policía en Puerto Rico. Los maestros cobrando una miseria. Pasándolas de caer, hermano. Y la criminalidad jaspante, hermano. Matan 5 o 6. Pasan 10 años y no cogen a uno, hermano. Siguen matando y no meten presos a nadie, hermano. Y los derechos civiles, ¿dónde están? Los que critican a Nayib Bukele, ¿dónde están los derechos civiles? Chequen a ver, Biden, que se meta a verificar los derechos civiles de los americanos puertorriqueños. Que están siendo baleados todos los días en el país, robándose, robando bancos, robando cajos. ¿Dónde están los derechos civiles? Y somos americanos, ciudadanos americanos, cada día más pobres. Cada día más pobres estamos. Ya mismo terminamos como Venezuela. Y somos parte de los Estados Unidos. ¿Y por quién? Por los políticos, por los periodísticos, porque vienen y se joven 10 millones de pesos. Cumplen 6 meses de cárcel, pues claro que es buenísimo. ¿Dónde están los derechos civiles ahí? Y por último, quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que siempre me apoyan en mis redes sociales. Empezando en YouTube con Miguel Guzmán, Orlando Guzmán, Ricky Valvidia, Alfredo Vega, Daisy Asensio y Jenis Estrada. En Facebook, Roberto Guirola, Alba Guzmán, Reinita Blanco, Alfaro René, Lizy Ticas y Dinora Muller. Y los que comparten mis videos, Yesid Ruiz, José Oscar, Martín Guevara, Jorge Figueroa, Alonso García, Roberto Zambrano, Alonso García, Mercedes Iraeta y Daniela Cañada. Si quiere que te mande un saludo, no olvides decirme en los comentarios. También buscame en mis redes sociales como Políticas Sin Filtro, en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Soy Abigail Guerra y nos vemos hasta la próxima. Y con la próxima. Y en marchando a ver, probándose el dinero en el poder. Lo de ayuda para danificados, lo de hospitales y carreteras. Y ahí también la banda, y así este pueblo cayó en la trampa. Hoy le estamos contando lo que hicieron lo dedas en los tiempos de Cristiani. Cante los toros y saquen los flores pere Y Tony saca, y no es casaca